Bueno mi gente, estamos aquí por la mañana Cogiendo sardinas como siempre Encontramos una corriente ayer y antiel Vamos a ver si encontramos los dorados hoy Para poder enseñárselos hoy a través de la cámara Nada, quédense por ahí Buena pesca con chispas Bueno, estábamos saliendo y vimos unos pajaritos ahí Vamos a echarle un balajú Porque no sabemos, seguro son atún Pero vamos a ver qué es lo que son Vamos a tirar un balajú Nosotros vamos de camino a un lugar que habíamos encontrado ayer En otras palabras, lo que estamos esperando y chequeando Si esto nos da peje aquí Pero queremos llegar a donde estábamos ayer Vamos a darle un traje y seguimos ¿Dónde está el túnel? ¿Habéis visto uno como de esta libra? Bueno mi gente, aquí cogimos unos aducitos Estamos con Benji Conozcan los, manitas, estamos con Juelito Allá, marinero Vamos a darle, empezamos aquí Vamos a la paja varela Parece que eran alba cora o pescaditos más Unas pequeñas Pueden ser atún Espera ¿Y la vianda? ¡Ey! ¿Qué clase de bombazo? ¡Qué clase de bombazo! Debe tirar una viva, debe tirar una viva Debe tirar una viva Chico, ya me parece que era un dorado What to do Yo no me voy ¿Qué tal vez? ¿izca? Este no me voy Espere tituli ¡Vamos a ver Espere tituli Espere titul Aufgabe Un viva Pues el otro Fuego El otro El otro Me voy a poner un tiburón aquí en toque. Me voy a dejar un canto. Bueno mi gente, aquí está el pescado de Benji. Era un yellowfin. Pueden ver aquí las marcas del tiburón de la boca. Vamos a tirar esto para el agua para que otros pescados se lo puedan comer. Ahí están los pájaros, vamos a ver si podemos coger otro tiburón. Vamos a ver si Juelito puede petar un atún aquí, que acabamos de pasar por aquí. Acaban de salir aquí bien agresivos. Vamos a ver si se le podemos poner en la cara a los atunes aquí a Juelito. Mira como están explotando allá atrás. Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está. Ahí está o no? No, no me juro. Hola! Ahí está! Ahí está! Ya está ahí! Bueno, una, una. Vamos a ver dónde están. 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 Ahí está, ahí está. ¡Michael! ¿Este al lado de otra ya? No, toma, vení. ¿Vale esa o no es esta? ¿Vale esa? ¿Vale esa? ¿Vale? 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 ¿Este es uno? No, solo es uno. Bueno, aquí tenemos dos espetados. Joelito está espetado con uno, Bellito está espetado con uno con la viva. Vamos a ver si yo puedo espetar un tercero. ¡Esta es nuevo! ¡Espetado, papi! Mira, exploraron de nuevo acá al frente. Esto va a ser un perro. Un yellowfin, un yellowfin. Un yellowfin y bueno. Ja, más o menos. Calma, George. ¿Dónde va para adelante o para atrás? Ahí, un momento. Le quieren dar un tajo aquí. Le dan el tajo hacia abajo aquí. Y como pueden ver, mira esto. Mira la sangre como baja. Un tajito aquí. Sencillo. Ya está desangrando, lo dejamos ahí desangrando y después seguimos. Ponemos en el hielo ya mismo. Espera, que ustedes entiendan. Lo que nosotros hacemos con estas pájaras, cuando las vemos, tiramos las carnes bien lejos. Lo más lejos posible. Estos atunes a veces son bien piquis. Para comer. Entonces, si no tienen la carne bien lejos, pues no comen. ¿De lo 1000mm? Da cada quien le vuelve a entrar. A ver con Carlos. Dentro de la carne. Lista, lo íboda. �� etc. 将 watching. Retiramos de la carne. ¿Te falta el bichero? Sí ¿Te falta el bichero? Sí ¿Vas a partir el té? Sí A ver, vengas ahí mismo, oíte A ver, vengas acá A ver, vengas acá A ver A ver Lo que vamos a hacer es que yo voy a montar un jiki Lo voy a mandar para allá abajo, tenemos muchos peces 150, 200 pibes, vamos a ver si puedo respetar unos jiki Aquí, rapidito Ahí está, ahí está Miren Yo no sé qué es esto, pero Mira mi gente, pues estábamos La pajarera Y entonces De momento pues Teníamos los peces debajo del bote Y pues no nos querían comer nada Lo que hicimos fue que le mandé un jiki para allá abajo Y ahí partió Se la comió el tiburón Mira los peces, como los estamos marcando Mira cómo estamos marcando los peces Aliás Miren cómo estamos marcando los peces Allá abajo Mira cómo estamos marcando los peces Allá abajo Miren el tiburón Mira los tiburón Mira los tiburón Ahora le va a captar algún pibvé Le metieron los motores ¿Le metieron los motores? ¡Eh! ¿Dónde estás? La cogió para allá Para que vengas un cuerpo abierto este haygel tiene como 12 pies está enorme tú miráte eso a ver si llega a ver donde están los otros los peces están aquí al lado trabajo no, 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 no me voy a dar los motores no se caiga al agua mirate bueno mi gente pues estábamos aquí en una pajarera le cogimos tres atunes, tres yellowfin perdimos dos, uno que le comieron a Benji otro que me comieron a mí en el jig este, nada, nosotros vamos de camino por unas corrientes que encontramos estos últimos dos días que hemos estado cogiendo dorados pues queremos llegar allí para coger unos doraditos pero siempre obviamente como siempre he dicho estamos pendientes, mirando pájaros de camino mirando estructuras que encontramos flotando para entonces así echarle las carnadas y estas son las cosas que pasan en la pesca no hay nada escrito todos los días es diferente simplemente pues hay que trabajar con lo que uno tiene cogimos esos tres pescaditos y ahora vamos a ir para la corriente no se vayan lejos que ahora es que viene lo bueno bueno mi gente ya llegamos a la corriente que hemos estado pescando por los últimos dos días como pueden ver ahí está la corriente para los que no saben qué significa la corriente la corriente es donde está el salgazo donde corren los salgazos y eso tiene mucha abundancia de carnada ¿por qué? imagínate el océano como si fuera un desierto ¿ok? entonces en el medio del desierto está el árbol que es la corriente ¿dónde va a estar todo el mundo en el desierto? debajo del árbol porque le da protección sombra y todo eso en otras palabras esto lo que hace es un ecosistema que tiene carnada y todo tipo de pescado entonces los dorados se quedan alrededor comiéndose esa carnada por ende cuando uno encuentra estas corrientes otro le da a este alrededor o simplemente a lo largo de la corriente y si hay dorado se supone que te salgan vamos a ver si encontramos lo mismo de ayer quédense por ahí que ahora es que se pone bueno esto en buenas puertas con chispas y si hay que ver Vamos a soltarlo, vamos a hacer la obra de caridad. A ver, abuelito, a ver el trabajo. Bueno, mi gente, abuelito cogió ahí un doradito muy chiquito. Hay que pensar en el mañana, o vamos a soltarlo. Vamos a ver si podemos coger unos más grandecitos. ¿Dónde está? Sí, esperaba. Ok. Vamos, Benji. Vamos a pasársela a Benji para que se cubra. Es su primer doradito. Vamos, Benji. Vamos, Benji. Vamos a ir para acá, por un momento también. Tienes un curva, te lo dije. Benji, toma este. Bájate ese, abuelito. Toma, Benji. Vale, papi, no me lo pegue para allá, vale. Sácamelo de ahí. Quiero una chopa. Tranquilo, déjame sacarlos de aquí ustedes. No, no, pero que está ahí, que está ahí, que está ahí. Porque me está haciendo la presión. Chispa. Vamos, Benji. Ok. Ahora mismo, Jorge se espectó con un doradito. Yo eché el balajo mío, lo dejé echado. Como ustedes saben, los dorados andan en grupo. Pero si coge uno, pues quiere tirar más carnadas en el agua, porque pueden haber más. Como pueden ver aquí ahora mismo, mira toda la carnada que hay aquí, como les estaba hablando ahorita, que hace un ecosistema y parece que los dorados están aquí. Están comiendo de todo esto. Bueno, vale, vale. Vale. Camina para acá, Benji. Dime, está bien. Hungry. Ahí está, va por aquí. Dale, voy ahora. Métela, va y vaya a la caja, Benji. Se lo traiglo. Ok. Se lo traiglo. Lo traigo. Coge, papi. Ok, quítale el swivel. Ahí está, Benji, mira. Pejecito de Benji, bien bonito. Vamos a meterlo aquí, que está llenando todo esto de sangre. ¡Mira todos los que hay! ¡Mira el fondo! ¡Mira el fondo, Juelito! ¡Mira todos los que llegaron! 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 ¡Me fui! ¡Te forman, bebé! Mois de propia iglesia Pointa ¡Increíble! No, 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 no. 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 No, no, no.